Bueno y empezamos justamente contándoles que nueve allanamientos se realizaron en el norte de Quito como resultado del operativo se detuvo a 10 personas por posesión de estupefacientes y en el centro de Quito cuatro menores de edad también fueron retenidos. La tarde de este miércoles en Quito la Policía Nacional dio otro golpe al narcotráfico. 80 policías en un operativo sorpresa allanaron nueve viviendas en el nororiente de la ciudad. La Jefatura Antinarcóticos con su personal realizó vigilancias y seguimientos abriendo la indagación previa durante dos meses aproximadamente. Diez personas resultaron detenidas. En su poder se encontraron sobres que presuntamente contenían cocaína y marihuana. Se presume que estaban listas para la venta. Además se incautó un arma. La operación estaba coordinada y enfocada especialmente a los sitios de incidencia, a los principales expendedores y también al nivel 3 que es el expendio en mínimas cantidades. Y en el centro norte de Quito fueron detenidos cuatro menores de edad a quienes se les encontró 200 paquetes de base de cocaína ocultos entre sus pertenencias. Tenemos serias denuncias que existe el microtráfico. Estamos trabajando en labores de inteligencia para lograr la ubicación de grandes expendedores acá en el sector Manolita Sáenz. Los detenidos pasarán a manos de la autoridad competente. La unidad de fragancia donde dispondrá que se remita a un lugar de retención. Por las múltiples denuncias de la ciudadanía se intensificarán los operativos de control en esta zona. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y les cuento que en Ambato hay más de 4 mil perjudicados por el cierre de dos cooperativas de ahorro y crédito que funcionaban en el centro de la ciudad. La insolvencia sería una de las causas por lo que estas entidades financieras están cerradas en este momento. Dos cooperativas de ahorro y crédito cerraron sus puertas. Ahora Mariana, como el resto de socios, enfrenta su propio drama. Yo quiero que me devuelvas y quiero mi dinero, señorita. ¿Cuánto le dieron? Dos mil dólares. Sí estaba abierta. Digo, espérate nomás, espérate nomás, dijeron, me engañaron así. Una de las entidades financieras es la cooperativa Amazonas que funcionaba con seis sucursales y 22 mil ahorristas. La superintendencia de Economía Popular y Solidaria notificó su insolvencia. Entramos de una visita a una auditoría programada en la que se determinó realmente un hueco estructural financiero en la que obviamente hacía imposible seguir operando. La otra es la cooperativa Tres Esquinas, liderada por indígenas. En cambio aquí se afecta a cuatro mil socios, en su mayoría comerciantes de plazas y mercados. Comerciantes de la Colón, del mercado central, de otros mercados también, y gente particular también está agrupada. Aseguran que hasta sus puestos de trabajo llegaban los recaudadores, estrategia que según la superintendencia de Economía Popular y Solidaria no es permitida. Venía, anotaba a la mano y al principio estaba bien porque incluso le dábamos la libreta para que ellos nos estén sacando y nos daban sacando y nos traían acá la libreta ya. Esos procesos realmente incrementan el nivel de riesgo para los depositantes. El representante de los perjudicados y de los derechos humanos pide más control a estas entidades. ¿Quién tiene que responder por los recursos económicos? En este caso es la superintendencia porque es el ente de control de dichas cooperativas de ahorro y crédito en este caso. Los socios podrán recuperar sus ahorros hasta mil dólares, pero luego de un proceso. Este cronograma de pago lo publicará en los próximos 15 días, la COSEDE, conjuntamente con el liquidador nombrado. En Ambato, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. Juliana Sánchez, quien reveló miles de cables secretos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, cumple hoy dos años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, sin lograr que se le otorgue el salvoconducto para poder llegar hasta Ecuador. Dos largos años desde que entré por primera vez a este edificio, la Embajada Ecuatoriana, aquí en Londres. La situación es difícil para mí, personalmente, y mucho más aún para mis hijos. Con estas palabras y vistiendo una camiseta con la bandera de Ecuador en su pecho, el fundador de Wikileaks, Juliana Sánchez, quien cumple este jueves 24 meses asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, destacó que las acciones de protección que ha emprendido el gobierno ecuatoriano han logrado de cierta forma disuadir la constante persecución de Estados Unidos en su contra, entre otros beneficios. Gracias a la fuerza del gobierno ecuatoriano y su pueblo, he podido trabajar, sí, en circunstancias difíciles, incluso con el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional y del GCHQ. Mientras tanto, para el presidente Rafael Correa, la situación de Assange estaría solo en manos del Reino Unido y Suecia, y asegura que negarle el salvoconducto es contrario al derecho internacional y un atentado a los derechos humanos. Dos años encerrados en pequeñas habitaciones, tal vez con media hora, cuando se asomó a un balcón recibiendo la luz del sol, o sea, lo que están es atentando contra el derecho humano a una persona, y por favor, imagínense por un instante si la situación fuera la inversa, y si nosotros no éramos el salvoconducto para algún asilado. A través de su cuenta de Twitter, el canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, anunció que este jueves ofrecerá una conferencia de prensa conjunta con el fundador de Wikileaks, Juliana Sánchez. Gisela Bayona, 24 horas. Ya estamos de regreso con la información, les cuento que este domingo 22 de junio se va a realizar la cuarta edición del Festival Atlético Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides, que organiza la Policía Nacional. Vamos a hacer contacto con Joana Canizares, que como vimos tempranito, está ahí para contarnos los detalles. Joana. Claro que sí, Gisela, amigos, muy buenos días. Esta carrera es muy importante, es una carrera que se va a realizar a nivel nacional, y después de este recorrido, va a haber un show canino, que ustedes lo van a ver en vivo y en directo, un show exclusivo, solo para ustedes. Hoy me acompaña el coronel Freddy Ramos, director de la Dirección Nacional Antinarcóticos de la Policía Nacional, encargados de realizar esta importante carrera. Muy buenos días. Buenos días a usted y a toda la ciudadanía. En esta ocasión la Policía Nacional está organizando este festival atlético, el mismo que se realizará a nivel nacional, como usted lo ha dicho, el día domingo 22 de junio. Este domingo, a partir de las 7 de la mañana, en todo el país, todas las capitales de provincia van a participar en las inscripciones. Habrá la entrega de camisetas, habrá premios, con la característica que también este año se va a correr, tanto en El Salvador como en República Dominicana. Bueno, el recorrido o el punto de encuentro va a ser el domingo 7 de la mañana, aquí donde nos encontramos, en la avenida Amazenas, Amazonas y Japón, frente a la comandancia. Todos invitados, 7 de la mañana en punto. 7 de la mañana en punto estaremos dando la partida, nos vamos a concentrar un poquito antes para hacer el calentamiento respectivo. Salimos desde este punto que estamos aquí, Amazonas y Japón, dirección sur, hasta la avenida Colón. De la Colón tomamos justamente a Juan de Homera y luego vamos hacia el norte, hasta la avenida Orellana y, posteriormente, nuevamente a la avenida Amazonas, para retornar a este mismo punto, en donde habrá varios programas, shows, habrá artistas, sorpresas y algunos regalos que se van a entregar también. Son 5 kilómetros en esta carrera que se llama Yo vivo sin drogas, tú decides. Así es, es una alternativa de ocupación del tiempo libre para que la juventud participe y este es, como dijimos, es participativa. Vengan con toda la familia, vengan con amigos, con todos, colegios, barrios, están todos invitados. Bueno, están todos invitados, ya lo saben, domingo 7 de la mañana y tengo aquí una reina, una guapísima señorita para que haga la invitación. Muy buenos días, quiero extender una invitación a toda la ciudadanía a que nos acompañe este viernes, este domingo 22, en la carrera en contra de las drogas a favor de nuestro bienestar. Claro que sí, ya se echa la invitación, ustedes no se pueden perder y yo me voy a despedir con ellos que me tienen realmente encantada. Qué bello, qué buen trabajo que realizan en el centro de adiestramiento, Canino, una felicitación para quien está encargado. La despedida, por favor, ahí están, son preciosos, sí o no. Usted los quiere ver, tiene que asistir este domingo a esta carrera. Yo vivo sin drogas, tú decides. Gisela, volvemos contigo. Muchísimas gracias, Joana, qué buena compañía, qué precioso, está lindísimo. Bueno, y también les cuento que este mismo fin de semana en la capital se prepara el algodón de azúcar más grande del mundo y se va a realizar la carrera 12 horas de amor, relevo por la vida. Estos eventos solidarios son en beneficio de niños y también de mujeres con cáncer. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, los niños y adolescentes con cáncer de ASONIC te esperan para que seas parte de la carrera solidaria 12 horas de amor, relevo por la vida. Lo importante de esto es dar una vuelta alrededor de la Carolina con un costo de 5 dólares. Estaremos ubicados en la tribuna, detrás de la tribuna de los Chiris para las personas que nos quieran colaborar. Puedes asistir solo o con tu familia, puedes correr o trotar. Lo importante es que con cada vuelta que des al parque colaboras para el funcionamiento de la Casa de Beto, donde se brinda apoyo psicológico, hospedaje y alimentación a las familias cuyos hijos tienen cáncer. Esto va a ser invertido en alimentación, en arriendo, en servicios básicos. También puede colaborar entregando todo tipo de donaciones directamente en ASONIC, ubicado en las calles Gangotena y La Coruña. Si su debilidad es el algodón de azúcar y además desea colaborar con CEPREME, un centro sin fines de lucro que ayuda a mujeres con cáncer, entonces, este domingo 22 de junio, desde las 10 de la mañana, debe acudir a la Cruz del Papa en el Parque La Carolina, para probar el algodón de azúcar más grande del mundo. El algodón va a medir aproximadamente 6 metros de altura, es un algodón realmente grande, va a tener el costo de un dólar. Esta campaña busca motivar a las mujeres a una detección temprana del cáncer. Lamentablemente en Ecuador mueren alrededor de 4 mil mujeres al año por causa de cáncer de mama. Durante el evento se presentarán varios artistas como Lola Guevara. Va a estar Barú, Fonofon, Andrés Almeida, que son artistas nuevos. También vamos a tener por otro género, por otro lado, a la dinastía Aymara. Los artistas también venderán abrazos de amor a un dólar. No dejes de asistir a estos dos eventos. En Quito, Johanna Cañizares, 24 horas. Bueno, ya estamos con Steffi para hablar de esa pasión que nos vuelve locos a todos en el Mundial, que ya incluso nuestros estilos se vuelven relacionados a esta tendencia del fútbol, ¿no? Unos estilos súper originales, Gigi. Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su segmento Mi Oficio Es. Hoy nosotros continuamos mundialistas y es que les vamos a contar sobre el oficio de quienes se dedican a hacer unos peinados muy singulares durante esta época futbolera. Y es que nosotros también probamos uno de estos peinados para mañana con todas las de ley apoyar a la tri. Son originales, llamativos y muy coloridos. Y es que a propósito de la fiesta futbolera que el mundo está celebrando, hay quienes se dedican a diseñar hasta el mínimo detalle para estar acorde con la ocasión. Este es el caso de los peinados y decoraciones mundialistas. Yurley lleva varios años creando curiosos peinados para niños y niñas y ahora está lista para ayudarlos a que disfruten el Mundial con todas las de ley. Empecé peinando a mis hijas en la casa, pues sin paciencia, imagínense, trabajando con niños se mueven, a veces hay niños que lloran, es primera vez. Entonces aquí les damos los jugueticos, les prestamos el chupete, les damos que vaya a dar una vuelta, vaya a juegue, regrese. Nos tratamos de hacer amiguitos de ellos para que ellos se sientan como en casa. Es muy paciente con los más pequeños de la casa y hábil al momento de arreglarles el cabello. No hay que demorarnos mucho, tenemos que tratar de hacerlo lo más rápido posible para que el niño no se canse. El que quiera venirse a hacer el peinado lo atendemos con mucho gusto, con los colores que quieran, el color que desee, con ese color le podemos ayudar. Hacemos torsados, hacemos trenzas, cortes, ponemos cintas, fomis, dillos. Y es que desde muy pequeños y pequeñas también quieren disfrutar de este Mundial Brasil 2014 y por qué no hacerlo con divertidos peinados. No había peluquerías para las niñas y para los niños y más que todos estos peinados elaborados. En Quito vive muchísimo extranjero, entonces estamos haciendo de Colombia, del Ecuador, del Brasil, de Argentina, de Chile, donde nos pidan. Tenemos todos los adornos, cintas para estar preparados, también estamos preparados para el Mundial. Los hacen con todo lo que a usted se le ocurra para adornar su cabello. Pero si usted prefiere un sitio un poco más para adultos, puede visitar a Vicky. Me parecen peinados súper originales y para estar en onda, ¿no? Con lo de la tri, con el Mundial. Salen de fuera de lo común, es un día de fiesta que estamos viviendo a nivel mundial, entonces tenemos que hacer algo, algo que dame la atención, para demostrar que estamos alegres, que estamos entre amigos. Las uñas también pueden estar decoradas con diseños mundialistas, como estas con la bandera de Brasil, el país anfitrión. Es una cabala, una forma de apoyar a la tri en el corazón y a todos los equipos de Latinoamérica, a Argentina, a mis uñas Brasil, y estar en onda con todo lo que es el Mundial. Así que, ¿por qué no se anima a probar uno de estos peinados que de seguro le encantarán? Así como a mí, que quede lista para apoyar a la tri en este Mundial. ¡Párate, Ecuador! Y bueno, cada uno de estos peinados cuesta entre 8 y 25 dólares y tardan en hacerlos alrededor de unos 20 minutos, dependiendo de la complejidad. A mí me gustó mucho la decoración con cintas y las trenzas que hacen. Además, el look se completa con unas uñas bien pintadas. Didi, ¿tú te animarías a hacer uno de estos peinados? Yo creo que sí, y una gran sonrisa también. Y creo que tú ya mismo sales para la peluquería justamente para estar lista para el partido de mañana. Claro que sí, para mañana estar con cintas, uñas y todo, maquillaje. Todo, todo, todo. A la tri. Todo completo para apoyar a la selección. Bueno, veremos cómo queda entonces mañana Estefi con su look de la selección y del Mundial. Bueno, nos vamos a una pausa, quédese que ya volvemos con más. Y de regreso con la información, les cuento que los chilenos residentes en Quito festejaron el triunfo de su selección luego de conseguir su pase a octavos de final en la Copa del Mundo. Esto llegó luego de vencer al campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 a España. La alegría no se podía esconder en los rostros de los chilenos mientras veían a La Roja ganar. Teníamos a todo el mundo en contra, pero gracias a todo Chile salió adelante. Desde el inicio del partido, las barras no faltaron. La selección chilena obtuvo el triunfo ante España por dos tantos a cero. Un poco de temor con lo del partido, ya que era el ex campeón mundial, pero el resultado estoy muy conforme con el desempeño chileno. Los festejos, tanto en Guayaquil como en Quito, estuvieron cargados de la felicidad de los hinchas, quienes tienen gran expectativa en La Roja. Como estamos jugando, creo que podríamos... ¡Vamos Chile! Tenemos un equipo que nos da buena expectativa de poder llegar a una clasificación y ojalá jugar una final. Chile y Holanda, ya clasificados a octavos de final, deberán completar el calendario del Grupo B el 23 de junio en Sao Paulo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y antes de despedirme del noticiero de la mañana, quiero presentarles a una familia bastante interesante. Sonia y Antonio son una pareja de españoles que decidieron dejar sus cargos ejecutivos importantes, multinacionales, para recorrer el mundo junto a sus dos hijos y contar a través de un blog en internet su experiencia como macuteros o mochileros, como los llamamos aquí en el Ecuador. Veamos. China, Vietnam, Tailandia, Malasia, Australia, Indonesia. Hola, yo me llamo Candela Cuadrado y ahora mismo estoy en Ecuador. Hola, me llamo Mateo, tengo siete años y hoy estoy en Ecuador. Ellos son parte de Macuteros Family Run, un proyecto audiovisual que nace del deseo de una familia española de viajar juntos por el mundo y mostrar sus aventuras a través de un blog en la web. Los latinos viajamos de otra manera, entonces siempre parece que los documentales y los grandes viajes pues te lo enseñan Lonely Planet de la mano de Ian. Sí, entonces no se trata tanto de enseñar una ruta, sino de compartir esos pequeños momentos que tiene un viaje que te llenan mucho más a lo mejor que subir a la Torre Eiffel. ¡Tesoro puro! Cada uno cuenta con su cámara para registrar el viaje desde su propia percepción ante lo que viven y sienten dentro de la misma ruta familiar. Viajar no es tan inseguro, la buena gente abunda y si lo haces con tus hijos, además la experiencia, bueno. Quieren demostrar y promocionar que viajar en familia y con niños pequeños no es un problema, sino una bendición. A tus hijos les puedes regalar juguetes caros, ropa cara, pero cuando crezcan no te van a recordar por eso, te van a recordar por todos los momentos que vives con ellos. Esta vez desde el Hostal Casa Edén, en el centro histórico de la capital, comenzaron su aventura, que los llevará por la costa ecuatoriana y el oriente, para luego pasar a Perú y Bolivia. Quien tiene más presupuesto, pues gastará más dinero, quien tiene menos presupuesto, gastará menos dinero, pero quedarse en el sofá no es una alternativa. Si te interesa conocer cómo viajar en familia y qué lugares del mundo son más divertidos, seguros y económicos que otros, visita su blog familyrun-macuteros.blogspot.com.es y seguro que te animas a seguirlos. Para todos los niños que nos estáis viendo ahora mismo en Ecuador, animaros a viajar en familia. Conoces nuevos amigos, haces muchas aventuras y te lo pasas genial. Seguro que sí. Gisela Bayona, 24 horas.